... ...estuvo pues realizándose los trabajos de mantenimiento. Ah sí, muy buenos días, señores de la prensa. Sí, como dice usted, hoy día tenemos programado a partir de mediodía ... ...retornar nuevamente al mercado porque según los trabajos ya están realizados. Solamente esperamos que hagan la entrega a las autoridades y luego entregarán a nosotros. ¿Algunas observaciones? Bueno, que no han cumplido con las mesas, que estaban previstas, ...pero en los sucesivos parece que lo van a hacer. ¿Había el compromiso de poder cumplir con el mejoramiento de las mesas, tal como en un inicio se manifestó? Sí, sí han cumplido con las mesas, les han puesto sus cañerías a todos, ...todo está con conexión de desagüe, todo está bien, todo está, al menos se ha cumplido. ¿Ustedes han participado de una inspección? No, 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 todavía porque creo que el ingeniero viene hoy día, ...pero según como lo que movemos, todos tenemos luces, los puestos tienen, todos tienen luz, ...porque no teníamos. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? Bueno, lo que no se ha cumplido, lo que se tenía previsto, esto extra, ¿no?, en las mesas, ...pero todavía no se han hecho, pero posteriormente sabemos que posteriormente se van a hacer. ¿Qué les han manifestado? ¿Se lo van a cumplir? ¿Qué van a hacer, pero todavía después, porque todavía no se ha cumplido con las mesas? ¿Ese después, para cuándo será? Bueno, por lo menos será, pues, bueno, eso no tengo yo, depende del tío alcalde, ¿no?, ...porque, porque también es una necesidad, el mercado será pequeño para tanta gente que tenemos ahí. Definitivamente, el día de hoy ya pasarían a las instalaciones del mercado, ...porque no pueden estar mucho tiempo también a la intemperie. Sí, así es, ya estamos acá sufriendo con este sol, estos aires y, bueno, pues, entonces ya yo creo que hay tiempo. Estamos en Chocope con Alex Ullón, responsable del mantenimiento del mercado municipal de Chocope. Para el día de hoy ya se tiene pactado el retorno de los comerciantes que estuvieron un buen tiempo ante el intemperie. Sí, buenos días, entre todos, señores de Tele3 y público, ¿no? Hoy día se están entregando los trabajos de mantenimiento y mejoramiento del mercado. Se está entregando la nación municipalidad. Justo nos estamos ahorita con la comisión, nos estamos dirigiendo hacia allá, ...para entregarle todas las partidas que mandó el primer presupuesto, ...que son el sistema eléctrico de afuera, los centros de luz, los enchufes, ...está el mejor de todo el desagüe en general, está el pintado en general y unos puntos de agua que se ha tomado. Hay unas cositas que se han... Unos detalles. Unos detalles que se están ampliando, por ejemplo, ¿no?, ponerle, dejarle esta energía a todos los, todos los puestos de... Señor, a veces no para aclarar, ¿no? No, están manifestando, pues, que los han dejado parche, parche, ¿no? Quisiéramos que usted nos detalle cuál han sido lo que se ha considerado aquí en este presupuesto. No, no es parche, claro, porque la demolición del piso significa que eso va a quedar una zan... ...va a quedar algo marcado y parcheado, no hablemos, bueno, no hablemos parcheados, ...no hablemos que se ha mejorado ahí poniendo otro tipo de loseta, una cerámica mejor, ...una cerámica donde hay muchos que dicen, no, a veces cerámica es bala, ...y eso es mentira porque ya se han hecho caminar a unos comerciantes. ¿Las mesas no han cumplido? No, las mesas no se han cumplido en esta primera etapa, en este primer trabajo que se han hecho. Ahorita, junto a nosotros, con la comisión, para que nos autoricen a nosotros ...que a partir de lunes comenzamos las otras, las mesas ya para las fronteras. ¿Es una ampliación o no se ha considerado? No, no se ha considerado, se ha cancelado ahorita, ¿por qué? Porque han hecho un pequeño saldo acá en la municipalidad y dicen que han encontrado, o sea, no han encontrado, han encontrado un saldo de un dinero que se puede ampliar las mesas ...y unos puntos de luz de los señores de afuera, de tanto la calle Bolívar como la calle Bolognesia. ¿Estamos ya a cierre de año esto? ¿Quedaría para el próximo año? No, las mesas es máximo mucho 10 días, 10 días las se hacen las mesas. ¿Ya está confirmado? Ya está ahorita confirmado, justo nos estamos viendo con los ingenieros, los arquitectos, ...para decir dónde van a hacer, pues entregar la primera etapa y decir dónde es la segunda etapa. Por eso que, señores, ustedes se darán cuenta, señores del pueblo de Chocope, ...que yo no he retirado la arena ni la gravilla, y hasta cemento he dejado ahí, ...porque se van a hacer esos trabajos, eso es por eso que todavía las mesas... ...y se ha explicado a las señores que trabajan en esas mesas, que no se ha conocido, y ellos dicen, ya, si es por bien nosotros, podemos esperar un ratito. Bien, a esta hora de la mañana, el equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Chocope, ...realizando la inspección a las instalaciones del Mercado Municipal de Chocope, ...para darles visto bueno, si es que el día de hoy puedan ya retornar los comerciantes que se encuentran a la intemperie. Y esto, de una u otra manera, ya ha sido el malestar, porque le manifestaban los comerciantes ...que no se habría considerado las mesas, a lo cual el señor responsable de estos trabajos de mantenimiento ...nos manifestó que se ha considerado para la segunda etapa el mejoramiento de las mesas ...aquí en el Mercado Municipal de Chocope. Se acaba de realizar la inspección, todo el equipo técnico, ¿cómo está quedando este mantenimiento? ...que ya hay muchas expectativas por los comerciantes para poder retornar. Sí, bueno, buenos días con todos. El día de hoy solamente es una inspección de rutina, ...no es una recepción o algo, porque por ahí escuché que estaban hablando de recepciones. No, simplemente es una inspección de rutina, me pidieron el apoyo, ...yo no pertenezco al comité tampoco que va a recepcionar este proyecto, ...pero me pidieron el apoyo para venir a inspeccionar un poco los acabados, ¿no?, ...como arquitecto, como funcionario de la municipalidad, para apoyar. Y he venido, el señor, este, el ingeniero Ullón, me ha venido a ser presente los trabajos que está realizando, ...y yo simplemente, este, informaré lo que estoy viendo. ¿Cuáles son las observaciones de esta mañana que usted... ¿Disculpe? ¿Las observaciones? Eh, no, no, este, bueno, por ahí tomé unas fotos, un par de registros que quieren por ahí unos sellos, ¿no?, ...un poquito más uniformes y algunas otras cositas, nada más y algunas... ¿Cuándo ha podido recoger imágenes que no se ha considerado la construcción de las mesas en algunos puntos? Claro, justo, este, creo que en coordinación, es que lo que pasa es que el mantenimiento se elabora en coordinación con los mismos vendedores, ¿no?, ...con la, con el comité del mercado, supongo, y... ¿Este, no?, bueno, la verdad, como te repito, yo desconozco totalmente, no, no he estado dentro de este proyecto, ...pero, eh, las coordinaciones las elabora directamente el... ¿Es otro de los detalles? ¿El sistema eléctrico? Sí, por lo que he estado viendo, he estado revisando los puntos, todos los puntos funcionan, ...se ha considerado el mejoramiento de... no lo acerques mucho del micro, este... ...el mejoramiento de toma corrientes, y no, nada, todo está funcionando, ¿no?, operativo, ...que era lo que principalmente se tenía, que antes era, pues, un riesgo para los vendedores y tanto el público en general, ...y ya ahora ya no hay cables colgando. ¿Cuál es el sistema eléctrico trifásico? ¿No es que es trifásico? Eh, no, todavía, me parece, todavía no es trifásico, ¿no?, todavía no es trifásico, el... No, no, es monofásico. Solo es monofásico, se viene utilizando igual, pero ya se irá a gestionar el cambio, pues, no, que es lo más pertinente. ¿Está pendiente alguno pedido de los comerciantes, nos hablaba el responsable de los trabajos del mantenimiento, ...que estaría derivándose un saldo para poder concretizar todo? No, sí, como te repito, hay unos trabajos que el señor me ha estado mencionando, no, montos no te sabría decir, ...simplemente yo he venido a apoyar como funcionario, como arquitecto, a ver los trabajos, más o menos, solo eso. ¿El informe se lo va a derivar a su área competente? Sí, claro, yo informaré a mis superiores y simplemente ya... ¿Pasarían el día de hoy el arquitecto? ¿Cómo? ¿Pasarían los comerciantes ya al mercado? No, 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 todavía, eso es un proceso, como te repito, no se está recepcionando aún el proyecto, ...se tiene que culminar, hay unos pendientes eléctricos por ahí, he visto unas cajas. ¿Hemos visto ya algunos comerciantes que se han puesto? Bueno, como les repito, este, ese es un tema de coordinaciones, ellos todavía no pueden ingresar, ...yo me hago con esa sorpresa también, yo no esperaba encontrar a nadie, ...pero nosotros, bueno, el área de obras recepcionará el proyecto de parte del contratista. ¿Todavía no es cierto? No, todavía, y ellos ya tendrán que coordinar con el área de comercialización, ...para que ya ellos a posterior coordinen ya la entrega a cada, a la junta, ¿no? ...y ya puedan utilizarlo, pues, pero eso es netamente coordinación de comercialización local, ...que no es mi área. Muy bien, ¿tu nombre completo arquitecto? ¿Frank Cruz? ¿Frank Cruz? Sí. ¿De otra pedida? Avalos. Avalos, muy bien, muy mal. Avalos, muy bien, muy bien.